¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Seguro! ¡Bien! 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 Empezar el campeonato, esto sirve, ¿no? Y mejor todavía cuando... cuando ganamos los partidos de práctica. Esta clase de partidos sirve como para ir agarrando el ritmo futbolístico, ¿no? Sí, es para eso, ¿no? Para ir corrigiendo errores, para ver el rendimiento de algunos chicos. Yo no he decidido si van a seguir en el equipo, ¿no? Es un resultado que hay en el equipo. Para eso son estos tipos de partidos, un equipo que está reforzado bien, por lo que veo. Tiene casi los mejores jugadores de Trujillo en Coma Perú. Y nos ganó bien. Yo creo que hicimos bien las cosas y por eso el resultado, ¿no? Ahora, ¿cómo se van sintiendo en el día a día? Bien, yo creo que estamos agarrando el fútbol que queremos, lo que el profe quiere en el campo. Y yo creo que si seguimos así, vamos a llegar lejos, ¿no? Importante ir ya agarrando ritmo futbolístico, ¿no? Sí, es importante porque nos permite ya entrando más en la parte futbolística y porque encontramos al frente. Un rival que ha exigido bastante, que nos permite visionar más los errores que tenemos que corregir. Todavía tenemos mucho tiempo para el torneo. Entonces creo que estamos yendo por buen camino. Vamos a llegar en muy buenas condiciones para el campeonato.